¿Cómo pagar una tarjeta de crédito Bank of America en un cajero automático? Lleve su tarjeta para pagar una factura de tarjeta de crédito en el cajero automático de Bank of America. Toque el lector sin contacto con su tarjeta de crédito. El cajero automático extrae su cuenta y dice, Hola, ¿en qué podemos ayudarle hoy? Te ofrece dos opciones, realizar pagos o menú principal. Toco en realizar pagos. A continuación, el cajero automático de Bank of America me pide que elija si quiero pagar en efectivo o con cheque. Selecciono efectivo. A continuación, el cajero abre la boca y la lleno con 20 dólares. El cajero automático del Bank of America cuenta mi dinero. Procesar esta sencilla transacción lleva algún tiempo. A continuación, el cajero me ofrece añadir más dinero. Toco confirmar pago. El cajero hace algo muy complicado y finalmente me pregunta si quiero un recibo. No, no lo quiero. Entonces el cajero dice que la transacción ha finalizado. El cajero también me pregunta si quiero hacer algo más. Ya he terminado. Gracias, amable cajero. Puede pagar la factura de su tarjeta de crédito Bank of America en el cajero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!